Gracias, vamos a continuar con más información. Tenemos a nuestro compañero Ubaldo Reina en la línea telefónica que nos va a platicar sobre este importante proyecto. Se van a entregar becas a estudiantes en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, esto por parte de la actual administración. Vamos a ver. Adelante, Ubaldo. Joel, buenas noches. Bueno, tenemos información importante de lo que trasciende en el municipio de Montemorelos, donde este martes se realiza la entrega de becas a estudiantes de nivel superior, un evento que se realiza en el Auditorio Municipal y que fue encabezado por el alcalde Luis Fernando Garza Guerrero. ¿Qué te parece si te presento, Joel, lo que se realizó el día de hoy, te repito, en el Auditorio Municipal con esta entrega de becas? Estamos entregando becas a estos muchachos y agradeciéndoles a ellos que tengan esas ganas de seguir estudiando. Ocupamos tener a nuestros hijos estudiando. Es algo muy, muy importante para ellos y pues es algo que ellos van a tener, van a atesorar para toda su vida. Ahorita son 34 becas, son becas de 5 mil pesos para que puedan estudiar en niveles superiores. Pues definitivamente importante, es un buen número de jóvenes, los que pues acudieron de manera puntual y los cuales se manifestaron muy agradecidos, Joel, por este apoyo a estas becas, con las que, según el alcalde Luis Fernando Garza, pues se pretende apoyarlos para que cumplan con sus etapas escolares. Este apoyo que se brinda particularmente por parte del municipio y que se realiza a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en este caso la Dirección de Educación. Y el alcalde Luis Fernando Garza pues se mostró también pues muy satisfecho y sobre todo comprometido con el apoyo a la educación en el municipio de Monte Morelos. Gracias, Ubaldo. Vamos a continuar con más información. Se registró un accidente, esto en el municipio de Linares, Nuevo León, en el sector conocido como...